¡Suscríbete al canal! 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 ¡Game! ¡Aaah! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Soy barato como se chiqueada madre! ¡Barato! ¡Es barato! ¡No mames! Sí te bajan cuatro, ¿verdad? No sé, te bajan dos. ¡Aaah! ¡Cuatro, dos! ¡Bienvenidos! Ahora sí es contra la nave. Ah, ya. Pero ya es de free motion. ¿Cómo giras? ¡Está madre! ¿No puedes girar? No, no puedes girar. Es nada más de disparar. Es de frente. ¿Te escondes o le disparas? ¡What the fuck! Ya. Ya nada más le quedó uno. ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Aaah! ¡Están lanzando meteoritos! ¡Pinche ratanada y de mierda ya me mató! ¡Rafa, we were so close! Dale a start. Bueno. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Eh, te mueves. Composiciones como un cursor. Ah, ya. Ya viste la técnica. Así de... ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you! No, fuck you. Soy la roja, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? No sé. That's new. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? La nave. ¡No mames! ¡No mames! ¡Esos meteoritos son mi instadez! No, que no les piden los meteoritos. ¡No! ¡Adrián bloquea todos los disparos! ¡Es lo que es! ¡Es ese que él se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No mames! ¡Ya muérete! Los dos. ¡Chingato madre! ¡Echeco pendejo! Mejor dale a... Dale a... Para que no se confundan. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! ¡Túres la roja! ¡Túres la roja! ¡La roja! ¡La roja! ¡La roja! ¡No! Pero yo ya con esas vidas se aguanta, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Ah! Ojalá si pasemos. ¡Ya me morí! ¡Pero vos! ¡Pero! 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 ¡Concentrancia! ¡No te quedes mucho tiempo! Aunque se tarde, no importa. ¡We have time! ¡Váyanse frente! ¡Váyanse frente! ¡Para que no haga eso! ¡Oh! ¡No! ¡Yo shoot! ¡Muévanse! Tantito izquierda, tantito derecha. ¡Zig-zag! ¡Zig-zag! ¡Va y viene! ¡Va y viene! ¡Cuatro! ¡Voy a más de los que indica mi patrón! ¡Dos! Es que creo que no tiene, nada más es por tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A los cañones, a los cañones! ¡Me han estado... ¡Me he estado muriendo mucho! ¡Ya tienen cinco corazones! ¡Jesús Christ! ¡Grotesco! ¡Grotesco! ¡No mames! ¡Just shoot the fucker! ¡Ahí está! Tienes un misil ahí dando vueltas. ¡Cuidado! ¿Cuál es el misil? ¡Ah! ¡Vamos a por él! ¡No mames! ¡De todo lo que perdimos! Ya pasaron. Esto es más lejos de lo que hemos llegado nunca. ¡No es el flagship! ¡Nunca he visto! ¡Cállate, pinche pájaro puto! ¡Pinche pájaro imbécil! ¡Imbécil! Nunca he visto esto más. Sí, no he visto este nivel. Creo que es un... 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 Por supuesto que lo es. Sí, sí. ¿Viste lo que nos dijo ese...? Sí, sí lo vi. Sí lo vi. Eso... Eso... Eso no se ve saludable. Eso enchila. ¡Pobre cabrón! ¡Soy ninja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wa! ¡Estoy mal! ¡You have to jump it! ¡Ah, jump it! Espérame, espérame. Si no, no le saldrían como él te abandonó a ti. Es que aparte saltas un poco más, ¿no? Sí, es por abajo Cuidado, ¿eh? A ratas ¡Soria! Creo que no pasa nada si te trepas ahí Ya ¡Ay, no dames! O sea, te tienes que meter al misil para matar a un motorratón de Marte Ya, ya tiene Rafa en el sweet spot Es todo tuyo, Rafa ¡Shit! No pasa nada De hecho, solo es un efecto visual Tiene que ser por ahí, güey ¡Yoga Blade! Del otro lado ¡Ese fue un Damage Boost, banda! Ahí te encargo, Rafa ¡Ándale, puto! ¡Ese güey, qué! Supongo que es igual Hay que atinarle Supongo que hay que atinarle Ah, igual es a la cosa esa ¿A la turbina? Sí Igual es una Sí, sí, le dimos No, sí, hay que atinarle Ah, ya Pero, ¿qué pedo con el Dino? Ahí sí tienes que estar muy cabrón Ya ¿Lo checaste, güey? ¡Quítate, Rafa! ¡Yoga Blade! ¡Yude! Ah, este hueco es un puto Ahí está, nuestro nuevo amigo esperándonos Un bastardo Es otro motorratón de Marte Cuidado ¡No manes! ¡Se motorratón! ¡Pega cabrón! Es que aquí no tenemos este ¿Quieres ese huevo, verdad? Ni te ilusiones Son solo puntos ¡Uf! No te dejo agarrar el huevo Oye, cabrón No te dejo agarrar el huevo You are not worth it You don't deserve the tamago ¿Qué pedo? No mames No mames ¡Este juego! ¡Este juego! ¡Este juego! ¡Este juego es mierda! No, Adrián, no ¡Este juego es un plan! ¿Estás en el juego? ¡Aaah! ¡En la parte de este! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahorita te toca a ti No te pures Rafa ¡Aaah! ¡Ya deja de dar vueltas, imbécil! ¡Ay sí, ay sí! ¡Mira, mira, mira! Rafa está bien enojado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I love these checkpoints, man! ¡Están bellísimas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ tas de checkpoints in in the beast! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los mejores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cle slide! ¡Ja, ja, ja! ¡Aah! Ahí hay cuadros Otro razón de mate Ve por el tamago Me los quedé yo Imagínate en modo A Bien padre todo Ya, no te muevas, no te muevas No te muevas Es que no voy a caer en un pinche pit de muerte Sales donde hay muerte Voy en punto Porque era lo que me echa en falta No ¿Qué pasó? Rafa Mi hitbox de pronto se hizo del tamaño A ver ¿Cómo se hace esto entonces? Así no Así tampoco No mames Es esta Sí, es esta ¿Esta ve? ¡Ah! ¡Ay! ¡No! Ya está ¿Por qué? No, no está Ahí está Este juego dice Yo quiero que coman Pero Pero En serio No se queden con Ame Hay mucho Mucho Chosto ¡Puta madre! Dame eso ¡Ya ten! ¡Cállate! ¡Tú cállate! ¡Pinche pájaro pendejo! Rafa está bien enojado Pero cabrón ¡Qué mierda de pata! Tranquilo Solo es un juego El que odiaba el juego Era Adrián No Llegó a esta mierda No, Adrián Hay que hacerlo ya Más 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 Tiempo Tarde Y luego Rafa Todo rage Puro Orcaps Orcaps Racer Te agarro a tu Adrián Me está saliendo Me está saliendo Te agarro a tu Adrián No mames ¡Ah! Cuidado Te agarra el huevo ¡Si te deja! ¡Qué motor ratón! ¡Oh! Atenté Bien ¡Ay, sí! ¡No estoy nada roto! ¡Nada, nada roto! ¡No mames! Con este güey es un 2-2-3 ¡Cabrón! ¡Sí, bien cabrón, güey! Estos son puntos, ¿no? ¡Sí, son puntos! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, mira! ¡Sí, se hace, perro! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Ay, güey! ¿Vos has escuchado? ¡Ah, shit! Bueno, nada más gusto ¡Ah, no te cuidas! ¡I fucked it up! No I got it, I got it I got it, bro Bien I got it, chief ¡No mames! ¡Es que pinches! Double dragons ¿Cómo la viste? ¡Ah, no la agarró! Ahí está You cabbage Y eso de pronto así ¡Ay, sí, mira! ¡Qué bonita está apagada! And you were unsuspecting Sí, te vio lo cabrón Ve si puedes agarrar el tamago Que está ahí Voy por el que tiene menor vida ¡Oh, hijo de puta! Lo logré Estoy muy orgulloso de mí mismo Hice un buen trabajo Soy un buen villano Un excelente villano ¡Ah, es una vida! Ya, no te muevas ¡Ay, sí! ¡No! A ver, a ver Así no es Así no era ¿Así no era? ¿Cómo va? ¿Abajo? De arriba para abajo va O sea, tenemos que ir Ya ¡Oh, hijo de puta! Casi Hiciste un buen Fue un buen intento, Adrián Un buen intento Pero yo hice un buen trabajo Un buen trabajo Es esto normal, ¿no? Si nada más bajas en el sentido No fue su culpa, en realidad Hice un buen trabajo ¿Qué peso? Uno Dos Tres Y ahí tienes que agarrarla Me tardé Me tardé uno Hice un buen trabajo Me tardé uno ¡Un buen trabajo! ¡No mames! ¡Qué juego imbécil! ¡Oh, this is the way of the ninja! Así somos los ninjas Peleando en misiles A ver, tú, güey Tú necesitas vida A huevo ¡Chicpon! 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 Tengo que decir que este misil está Es eterno La tierra, hermano La tierra Pinche misil cabrón, güey O sea, está tan cabrón el misil Que le construyeron cuartos Y que no se dan cuenta Los villanos Que van a morir Saben que están en un misil ¿Qué le pasó? Lo trabé en el aire ¡Magfusta! ¡Madcapada! No, ya estoy peleando de la verga Ya perdí todo Aparecí de la nada ¡Oh, oh! ¡Oh, ma! ¡Cállese! Algo de aquí, ratón Ahí hay todavía más Ah, dinamita, cuidado Uy Algo me salvó ¡Adrián, no! ¿Qué pedo? ¡No sé qué está pasando! ¡Ay, te pega mientras estás caído! ¡Ay, qué mierda! ¿Por qué no la agarra? Porque a lo mejor no hay que agarrarla Hay que sobrevivir No Ahí la agarró Y la aventó para el otro lado Y no la aventó bien Hace un buen trabajo, señor Un buen trabajo ¿Ya le diste uno o no? Ya, llámate uno, güey ¿Qué pedo con esta mierda? Es este juego Este juego es cáncer Cuidado, dinamita otra vez ¡Ahí está! Ya le pegué Agarra el juego Un libro relevante Es aquí Supongo que va otro motor ratón Bueno, es en corto Es en chiquito Es más manejable Ya, ¿qué pedo? Ya, ¿cuánto? No hay problema si los mato sin que me vean, ¿verdad? ¡Ninja! ¡Ninja Style! ¡Aaah! ¡Pateado! ¡Aaah! 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 Espero que no los incomode No hay problema si los mato sin que me vean, ¿verdad? ¡Este misil es la peor base en la que he estado! ¡No! Bajo, en medio, arriba Esto está directo ¡Uy, uy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero no pegues, Adrián! ¡Es fuego! ¡No lo vas a dañar! ¿El jefe, supongo? Sí, es el jefe ¿Estás manejando el misil? ¡Ah, hazle tí... ¡Ah! ¡Nackeazo, hombre! ¡Oh! Si te cae encima, te pega, cabrón ¡Sí! ¡Sí! ¡He's dead! ¡Ahí vamos! ¡Oh no! ¡It's the Shady Dragon Balls! Yo creo que hay que dejarle aquí. Porque no creo que pasemos en cinco minutos este desmadre. Entonces empezamos la tercera parte ya en este nivel. Va. Está bien. Pausa. Volvemos a la tercera parte. Y bueno, estamos aquí en la tercera parte de Los Goros Juegan Battletoads Double Dragon. Nos quedamos aquí ya en la tierra, en la parte de Shadow Boss. Pobre güey. Desapareció. No sé qué pedo con este nivel. Nunca lo había visto en mi vida. No, tampoco. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo que decir que estoy un poquito decepcionado porque el otro lugar era un misil y esto es como un lugar en la tierra cualquiera. Creo que se pueden trepar esas cosas. No las paten. Bueno, ahorita sí, pero según he visto el Dragon, el... Esas les van a servir para el Shadow Boss. Sí. Porque luego hace como un pinche Rolling Attack. Ah, y tienes que agarrarlo, ¿no? Y este, y si no tienes esas cosas y tienes dos lámparas ahí, y pues, si no están ahí puestas, you're going to have a bad time. Sáquese de aquí. Ahí está atrás. Desde hace rato, sí. ¡Madres! Madres. ¿Ah, sí? Pues te vas a China. Mmm, qué caro. ¡Biurf! Ahí está. Ahí viene, ahí viene. ¡Ah! ¡Qué horrendo es! ¡Oh! ¡No mames! ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Where's my money? Where's my money, bitch? Ahí va. ¡Ya está muerto, déjalo! ¡Ganchor! ¡Pégale! ¡I was trying! ¡Me está matando! ¿Qué no ves tú? ¡Levántate! ¡Uy! ¡No, bájate! ¡No le pegues! ¡No! ¡Ya no se alcanzó a agarrar! Casi, casi. Estuviste cerca. Fue un valiente intento. ¡Oh! ¡Uy, güey! ¿Saben qué? Creo que sí lo van a acabar en cinco minutos. ¿Sí? ¿Ya no hay más? Va, este... Falta todavía el nivel de la... ¡Oh, fuck you, man! Bueno, quién sabe. Vamos a ver. A ver qué hay aquí. Puntos. No, vida, güey. ¿Cuál? Van. Ya casi, Adrián. Uno por uno. Te queda uno. Uno por uno. ¡Uy, güey! ¿Ese que había dado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ya! ¡Adiós, ya chico! Nada de damas chico. Yo también ya llegué. Bien. Pues va la reina, supongo. He was a cruising for Bruzen. And that's what he got. Yol. ¡Cállate, bichos! ¡We meet at last! Este, bueno, sí. Nada más llegamos a la tierra para... Para irnos de nuevo. ¡Oh, bichos! ¡Mierda! ¡Chale! ¡Bienvenidos a la tierra! ¡Bienvenidos a la tierra! ¡Earth! 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 Pues sí, creo que esta tercera parte será más corta. ¿Quién sabe? Yo no diría nada. ¡Ah! ¡And I fly! ¡Ay! Brincale eso. Y te los agarras. Ya casi, Adrián. Ya casi lo tienes. ¡Muerto! ¡Lemort! ¡No! Ya me hizo doler el dedo. Es que ya llegaron a la... Creo después de esta mano viene la... ¿La reina? La reina. ¡Ay, mi manita! ¡Oh! Se viene a cabo. ¡Ay, qué... ¡Ah! ¿Qué pedo con eso? ¡Chison Faya! ¡Oh, Dios mío! ¡Tamago! ¡Ah! ¡Yoga Flame! ¡Yoga Flame! ¡Ah! ¡Me morí! No, todavía no. ¡Todavía no, Adrián! ¡Ah! No, te baja uno. Sí, no está tan cabrón, güey. O sea... Creo que hay cosas peores en el juego que ella. Eso no va a acabar con las vidas, ¿eh? Tampoco estamos así como super hot, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ya está metido! ¡Pero que no los queme! ¡I'm trying! No está tan fácil. ¡Ah! ¡Eso es mi culpa! ¡Ah! 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 ¡Ya me voy a morir yo! ¡Estoy perdiendo! ¡No, me voy a morir yo! ¡Estoy perdiendo todo! ¡Ah! ¡Ah, ya me morí! ¡Bad Chaps! ¡Continue! ¡Continue! ¡El último continuo! De ese lado. De este lado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Ah! ¿Lo que puedo hacer es que me mato? Pues igual. Para que no pierdas tantas vidas contra la reina. Sí. A ver. Mátate. ¿Estás gumbi, ¿sí? Maten a uno. ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No! ¿Qué voy a hacer ahora? Cuidado, Rafa. Cuidado. ¡Yo te protegeré! Cuidado. ¡No, no! ¡Lo haré por Bimi! Bimi ya murió con el otro gameplay. ¡Sí! ¿Qué? ¿Es que está yendo por mí? Ah, no, ya. Es que alguien brincó. Ya, toma. Ya, acaben con esta perra. Sí, último continuo también. Último continuo para los dos. ¡Chis mierda! ¡Ah! ¡A la pelea! ¡Oh, ya lo rompimos otra vez el juego! No le gustó. ¡Ah! Como que haciendo... Haciendo más trampa, ¿eh? No me gusta. ¡Rodillazo! Como es de hand Mmm, codazo Nada Nada Ok, va la reina Y luego ¡Ah! ¡Una mujer! Ya ¿Qué? Me acuerdo de la expresión cuando me le pegas ¿Qué? ¿Qué pasó? Ey, 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 yo soy la reina Ey Ey No, 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 no Ah, hija de su madre Se movió Sí You're gonna get it You're gonna get it You're gonna get it Who's gonna get it? You're gonna get it Ay, wey Caíste, cabrón Ah, yoga flame Codazo Ah Se queda ahí Y además Ya basta, reina Mi reina no lo haga 5.000 puntos Vale la pena morir por ello Ya Rodillazo ¿No les conviene más irse de lado a lado? Porque la flama lo sigue No siempre La flama hace lo que se le da la gana Sí, no, la flama hace lo que se le da la gana Como todo en este juego O sea, a veces sí, pero a veces no No, pero entonces me hacía a veces sí, a veces no mejor ¡Oh, patada! ¡Shoryu! Es que lo que sucede es que cambia luego de target Por eso los dos Ya, that no nos van a happen No hemos estado sincronizados ¿Estás asumiendo que tenemos sincronización? No hemos estado sincronizados nunca en todo el playthrough de esta madre Yo nada más te digo, yo nada más te digo ¿Dónde estás? No estoy Ahí estás ¡Ah! Estoy muerto Shoryu que... ¿Dónde estás? Soy invulnerable Ah, ya Entonces, como está alterado el frame rate ¡Ya basta, reina! ¡No mames! ¿Qué suma? ¡OTG! No ¿Seremos capaces de vencerla? Yo lo veo difícil, ¿no? Le tocó codazo ¿Ya? Ahí está Volveré a la computadora de donde vine No duró nada Bueno, boys No duró nada Yo creo que lo vamos a unir Que sea de dos partes Sí, de dos partes Está muy chiquito Entonces vamos a editarlo No se olviden lo que dijimos en el... Lo puedo cortar, lo puedo cortar Sí La magia de la edición La magia de la edición Sí, 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 sí Trampa Ahí estuvo Acabamos con trampa, no me importa Acabamos con trampa ¿Saben qué? Me vale madre Es piche juego Tenezo Si me gustan Pues nosotros también vamos a... Sí, yo también Me vale madre Nunca lo voy a acabar bien Está bien Este ya se va a la caja A la caja de los recuerdos Muy bien, banda Pues bueno, eso sería todo Por esta sesión de los gordos Juegos de Gambato Entonces, Double Dragon Regresamos en el siguiente episodio En el siguiente episodio Con un juego ya completamente diferente Ay, sí Los gordos nunca van a acabar Double Dragon ¿Cómo no? Nos vemos Chido, banda Chido, banda